Segunda derrota para Fernando Alférez. No le dieron tiempo de respirar. Desde la primera sesión de la actual legislatura del Congreso del Estado, cuatro de los ocho diputados que conformarían la bancada mixta de Morena decidieron que Fernando Alférez Barbosa no tenía los tamaños para estar al frente y formaron su propia fracción parlamentaria, la denominada de la Cuarta Transformación. Como era de esperarse, Alférez y su ex yerno al que ahora niega Gilberto Gutiérrez montaron en cólera, no tanto por el escarnio público, sino por la sensible baja de recursos a los que pueden meterle mano en el Congreso. Y especialmente porque en la Jucopo, Alférez se quedó literalmente como el chinito, no más milando, pero sin poder decidir ni votar. Raudo y veloz Fernando Alférez se dolió ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguas Calientes, pretendiéndose regresar a los inconformes a la fuerza, al yugo de su bancada y de su persona. Pero con la misma rapidez, los magistrados locales desecharon su intentona por ser notoriamente improcedente. Hoy el morenista acusa que acudirá a la sala Monterrey, donde le adelantamos, obtendrá el mismo resultado, le van a dar palo. Y es que su abogado, Guillermo Montoya, fue bueno en su tiempo, pero ahora quedó desactualizado y ya está un pasante barra y trapea con él en cualquier asunto. Otro tema donde Alférez quedó en ridículo fue en las amenazas de expulsar de Morena a los diputados que osaron desobedecer el mando sagrado de la pareja real de la 4T en Aguas Calientes, pues esos legisladores aún aparecen en el padrón de los militantes y andan tan campantes.